Francis Arnold del Instituto de Tecnología de California, George Smith de la Universidad de Missouri y Gregory Winter del Laboratorio de Biología Molecular MRC de Gran Bretaña fueron galardonados con el premio a la ciencia pionera en enzimas y anticuerpos. La estadounidense Francis Arnold fue honrada por la evolución dirigida de las enzimas, utilizando los principios de la selección natural para crear nuevas proteínas que aceleran las reacciones químicas. El estadounidense George Smith fue honrado por su desarrollo de lo que se conoce como una exhibición de fagos o un virus que afecta a las bacterias para desarrollar nuevas proteínas. El investigador británico Gregory Winter fue el ganador del tercer premio por su trabajo en el uso de una pantalla de fagos para desarrollar anticuerpos, para crear nuevos productos farmacéuticos para afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis, las enfermedades autoinmunes y el cáncer metastático. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.